Los Alpes, la cordillera más alta de Europa. Sus empinadas paredes rocosas, sus densos bosques y sus praderas florales albergan a numerosas criaturas emblemáticas. Es uno de los mayores ecosistemas salvajes e intactos de Europa. Pero la vida dista mucho de ser fácil para sus moradores. La capa de nieve permanente, los cortos veranos y las condiciones traicioneras plantean un reto constante. Asomada al abismo, la vida pende de un hilo. Y solo sobreviven las criaturas más resistentes. La Europa más salvaje. Los Alpes Los Alpes están situados en la Europa Central y se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros, abarcando ocho países, desde Francia hasta Austria. Con una superficie de casi 200.000 kilómetros cuadrados, tiene picos de cerca de 5.000 metros. Es una de las cordilleras más grandes del mundo, además de una de las más altas. Más de 100 de sus picos superan los 4.000 metros de altitud. Los Alpes siguen siendo una de las mayores áreas naturales vírgenes de Europa Central. Los contrastes entre las estaciones y las altitudes variables dictan las condiciones de vida y su distribución. Sin embargo, los Alpes albergan a más de 30.000 especies animales y más de 13.000 plantas. Esto los convierte en uno de los puntos calientes de biodiversidad más ricos de este continente. Aunque haya animales que se han aclimatado a estos paisajes tan remotos y deslumbrantes, el terreno accidentado y unas condiciones climáticas que cambian rápidamente, ponen a prueba a las formas de vida alpinas hasta su límite absoluto. Y los que se han atrevido a instalarse aquí han tenido que desarrollar una serie de excepcionales adaptaciones para poder sobrevivir. Hay una criatura que sabe dónde pisa y se desenvuelve mejor que nadie en este peligroso mundo de hielo. Encaramada en estas escarpadas paredes rocosas por encima de los 1.800 metros de altitud, las cabras salvajes de los Alpes están perfectamente adaptadas a las vertiginosas alturas de las montañas. Estas reliquias de la Edad de Hielo emigraron del Asia Central hace miles de años y a día de hoy están implantadas en casi todos los países alpinos. Sus pezuñas son la principal herramienta de su oficio a la hora de navegar por estas empinadas paredes. Están hendidas y pueden funcionar de manera independiente, lo que les permite aferrarse a la cornisa más estrecha con un solo dedo. Su parte inferior es blanda, lo que amortigua los impactos y las dota de tracción, amoldándose a las rocas más nudosas. Aquí las temperaturas son demasiado bajas para que puedan crecer árboles, por lo que las cabras salvajes obtienen la poca nutrición que consiguen rascar de los raquíticos arbustos y las hierbas que se aferran a los empinados afloramientos rocosos. El bajo ritmo cardíaco y metabólico de estos animales garantiza que se conserve de manera experta la energía en los periodos de vacas flacas. Su época de celo tiene lugar entre diciembre y enero. Y al igual que en otras especies, es necesaria la dominancia para ganarse el derecho de reproducirse. Para la cabra salvaje de los Alpes, la única forma de zanjarlo es luchando. Para averiguar cuál de ellos es el más duro, los machos luchan a cabezazos. Y el arma clave de su arsenal son sus cuernos, de un metro de largo. Los machos pueden medir hasta un metro y medio y pesar más de 100 kilos, 15 de los cuales corresponden a la cornamenta. Apoyándose en sus patas traseras, puede encargar sobre el contrincante con todo su peso, con una fuerza impresionante. Tras comprender que no da la talla, el contendiente acepta la derrota. Lo único que ha quedado magullado es su orgullo. Pero no todo está perdido para él. Para ser un animal que libra unas batallas tan intensas cada año, el macho tiene una esperanza de vida particularmente alta. La esperanza de vida cae en picado a partir de los 8 años en el caso de algunos grandes herbívoros, mientras que la cabra salvaje de los Alpes puede vivir confortablemente 13 años antes de resentirse por los estragos de la vejez. Esto se debe a que su táctica de seducción asegura que se establezca la dominancia antes incluso de que las hembras estén en celo. Así que en vez de gastar una valiosa energía luchando por todas y cada una de las hembras, el macho dominante es reconocido al instante entre sus subordinados. Y llegado el momento, darán al vencedor total libertad para atender a un máximo de 10 hembras hasta que todas estén listas para aparearse. En otras partes de los Alpes, la agilidad prima sobre la fuerza cuando se trata de defender la supremacía sexual. Al igual que la cabra salvaje de los Alpes, los machos de gamuza se suman a los grupos de hembras. Con sus 50 kilos de peso y unos cuernos mucho más pequeños, son más ligeros que sus primas, las cabras salvajes de los Alpes. Sin embargo, estas yonkis de la adrenalina se superan cuando ahuyentan a un rival. Este macho se ha aventurado por el camino equivocado. Las gamuzas son unas atletas excepcionales, capaces de saltar 6 metros por los aires. Y pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en cualquier tipo de terreno. Las persecuciones pueden durar varios cientos de metros y desarrollarse en pendientes abruptas, hasta que el vencedor quede satisfecho con la distancia entre el allanador y sus hembras. Al no contar con el lujo de tener unas jerarquías preestablecidas, como las cabras salvajes, tienen que defender su territorio a lo largo de sus dos meses de celo. Esto supone un gasto considerable de energía, pero la gamuza tiene una solución. Dedica el 90% de su tiempo a descansar entre carrera y carrera, ahorrando así sus energías para cuando más las necesita. De esta forma también puede disfrutar de una larga vida reproductiva en las montañas. Durante seis meses al año, entre noviembre y abril, los Alpes están cubiertos de una encantadora capa de nieve. No es infrecuente que la nieve se acumule y forme capas de más de dos metros, lo bastante profundas como para sepultar por completo a un hombre. En las cimas más altas, las temperaturas pueden caer hasta los 30 grados bajo cero, con vientos de velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Pero para algunos de los residentes de los Alpes, estas condiciones tan extremas les suponen una ventaja sobre los demás. Para el lobo gris, la nieve profunda no es un problema. Son altamente adaptables y antiguamente llegaron a tener una distribución más amplia que cualquier otro mamífero, desarrollándose en todo tipo de terrenos y de condiciones. En la actualidad se dejan ver en pequeños reductos de ciertos países alpinos, especialmente en Francia y en Italia, así como en amplias partes de Europa del Norte. Al contrario que sus primos norteamericanos, que son más gregarios, los lobos alpinos viven y cazan en manadas más pequeñas, de hasta seis individuos, y tienen territorios con extensiones de hasta 500 kilómetros cuadrados. Los lobos tienen un sentido del olfato altamente desarrollado. Es 100 veces superior al de los seres humanos y pueden rastrear a una presa a casi tres kilómetros de distancia. Y acaban de detectar un olor. Los corzos vagan por los bosques de todos los Alpes y llevan una existencia más solitaria que otras especies de cérvidos de la región. Los lobos son unos depredadores oportunistas, capaces de seguir a una presa a lo largo de varios kilómetros, demostrando una enorme resistencia. El secreto de su éxito es la cooperación de toda la manada. Y están estrechando el cerco. Este ciervo se ha rezagado. Está en un aprieto. Debido a las fuertes nevadas invernales, sus estrechas pezuñas se han vuelto inservibles. Se hunde torpemente en la nieve y lucha por hacer pie. Una vez lo tienen lo bastante cerca como para darle caza, los lobos lanzan su ataque. Similares a botas de nieve, sus patas distribuyen su peso de forma equilibrada, lo que les permite deslizarse sin mayor esfuerzo hacia su presa a más de 50 kilómetros por hora. Su víctima tenía todas las de perder. Una estricta jerarquía gobierna la manada y también se observa durante las comidas. Gruñir y enseñar los dientes refuerza el rango dentro del grupo. Los individuos dominantes son los primeros en hincar el diente, independientemente de quién se haya cobrado la presa. Pero al final cada cual se llevará su parte. Los lobos necesitan entre 3 y 5 kilos de carne diarios, más o menos. Pero cuando las duras condiciones invernales reducen el número de presas y la comida escasea, los lobos pueden ayunar durante un máximo de dos semanas. En los Alpes, todos los seres vivos han de sacar partido de su capacidad de adaptación si quieren sobrevivir a los inhóspitos meses de invierno. A caballo entre las regiones alpinas de Francia e Italia se alza el pico más elevado de la Europa Occidental, el Mont Blanc. Con sus casi 5.000 metros de alto, es la cima culminante de esta imponente cordillera. La cumbre es reconocible por su capa permanente de hielo y nieve, cuyo espesor fluctúa levemente de año en año. A pesar de su impresionante tamaño, el Mont Blanc tan solo representa una fracción diminuta del conjunto de la cordillera. Los Alpes cubren un 11% de la superficie de Europa, más del doble del tamaño de Portugal. Aunque su blanca capa de nieve puede ser de una belleza hipnótica, también puede ser una poderosa fuerza de la naturaleza. Al cabo del año pueden caer más de 10 metros de nieve en algunas partes de los Alpes. Cuando el manto de nieve se asienta de manera precaria en una pendiente durante las fuertes nevadas del invierno, la acumulación puede ser mortal. Todos los años se producen miles de avalanchas en los Alpes. La nieve se fractura en los puntos débiles de la pendiente y puede llegar a proyectar un millón de toneladas de nieve ladera abajo, con velocidades que pueden superar los 300 kilómetros por hora. Una avalancha puede recorrer una distancia de más de un kilómetro, aniquilándolo todo a su paso. Pero algunos no son conscientes del caos que se ha desatado a su alrededor. Debajo de la capa de nieve se esconde el animal que posiblemente tenga la estrategia más práctica para sobrevivir al invierno. Si no puedes comer, duerme. Un animal autóctono de los Alpes, la marmota alpina, pasará más de seis meses de invierno hibernando en su madriguera subterránea. Durante este periodo, sus procesos corporales se alteran para conservar la energía. Su temperatura corporal cae hasta los 5 grados centígrados. El ritmo cardíaco se reduce en un 85% y sólo respirará una o dos veces por minuto. Sin embargo, en abril, cuando aún hay una capa de nieve, los cambios en su actividad cerebral y su producción hormonal lo empujan a despertarse. Los machos son los primeros en enfrentarse al mundo exterior, pero en la superficie es vulnerable mientras espera a que su familia se desperece. En los aires también hay depredadores hambrientos. Para sobrevivir a los meses venideros, las marmotas tendrán que andar con pies de plomo. Mientras tanto, el paisaje comienza a transformarse a su alrededor. Durante gran parte del año, en las alturas de los Alpes, el manto de nieve y las bajas temperaturas han limitado el crecimiento de flores y árboles. Pero con la llegada de la primavera, las plantas cobran vida, aprovechando al máximo los pocos meses durante los cuales las condiciones son idóneas. Uno de los primeros en alzarse es el robusto crocus alpino. Su bulbo subterráneo le permite permanecer en estado latente durante los meses de invierno, antes de volver a asomar a través del suelo helado. La altitud variable crea zonas diferenciadas de vida vegetal en las laderas de las montañas. Hay una clara línea de demarcación más allá de la cual las temperaturas son demasiado bajas para que crezcan los árboles, dando paso a arbustos raquíticos y pequeñas flores. Debajo de este límite forestal crece la única conífera de hoja caduca de toda Europa, el alerfe. Contrariamente a otras coníferas que conservan sus agujas, el alerfe se despoja de las suyas y así se prepara para sobrevivir a los gélidos climas del invierno alpino hasta que la primavera vuelva a hacer crecer brotes en sus ramas. Sus necesidades de luz y de terrenos bien drenados lo convierten en una especie pionera, capaz de asentarse antes que otras en los terrenos devastados por corrimientos de tierra o avalanchas. A medida que aumentan las temperaturas la nieve derretida vuelve a llenar las montañas de arroyos. Durante la primavera pueden precipitarse millones de toneladas de nieve derretida por las laderas de estas montañas que terminarán contribuyendo al cauce de algunos de los mayores ríos de Europa como el Rhin y el Danubio hasta desembocar por fin en el Mar del Norte y el Mar Negro. Sin este cambio en las estaciones y esta tregua del invierno pocos seres podrían sobrevivir aquí. marmota alpina marmota alpina alpina macho acaba de reunirse con el resto de su familia. Emparentadas con los perritos de las praderas las marmotas alpinas son los mayores roedores de los Alpes con un tamaño con un tamaño similar al de un gato doméstico. Sus antepasados surgieron en Norteamérica hace 15 millones de años antes de emigrar a Europa cruzando los puentes de tierra que comunicaban los dos continentes. Hoy la marmota alpina ha encontrado refugio en las altas praderas de las montañas y también se deja ver en comunidades aisladas de los Cárpatos y por todos los Pirineos. Tienen unos incisivos centrales de gran tamaño así como unas poderosas patas dotadas de garras largas y afiladas perfectamente diseñadas para cavar sus madrigueras subterráneas. La madriguera principal tiene numerosas entradas y una serie de cámaras interconectadas donde descansar hibernar y aparearse. Este laberinto subterráneo puede desplegarse en una extensión de cerca de 30.000 metros cuadrados la superficie de tres campos de fútbol. Defienden ferozmente su territorio de las otras familias del vecindario restregando contra el suelo las glándulas odoríferas que tienen en las mejillas restableciendo así las fronteras. Este amplio territorio puede parecer lujoso pero está totalmente justificado. La típica familia de marmotas incluye una pareja de adultos más varias de sus crías de los dos últimos años. Lo que quiere decir que una sola unidad familiar puede constar de hasta 20 individuos. pero cuantos más son menores el peligro y es fundamental estar atentos en estos climas de alta montaña. Los centinelas se turnan para montar guardias. Mientras el resto de la colonia se entrega a sus quehaceres cotidianos. las interacciones son numerosas entre los miembros de la familia lo que ayuda a mantener los vínculos sociales. Y como muchos adolescentes estas marmotas no pueden dejar pasar la oportunidad de una buena escaramuza. Los machos juegan a pelearse para practicar. Dentro de un año abandonarán el entorno familiar para ponerse a buscar su propio territorio. Por eso es vital que aprendan desde un principio a ahuyentar a todo intruso que amenace con derrocarlos. pero estos jóvenes se lo están pasando demasiado bien como para estar prestando atención y tienen compañía. el águila real domina los cielos alpinos. Su territorio puede tener una extensión de más de 150 kilómetros cuadrados una superficie equivalente a la de 500 territorios de marmota. Esta hembra necesita algo que comer. y para conseguirlo cuenta con un excelente diseño con una visión ocho veces superior a la de los seres humanos y un campo visual de 300 grados nada escapa a su atención. Esta es su oportunidad con una envergadura alarde hasta dos metros el águila evoluciona sin mayor esfuerzo en los aires. De repente la marmota centinela entra en acción y emite una serie de penetrantes silbidos para avisar a sus compañeras de ponerse a cubierto. Las crías se han alejado demasiado y se las ven y se las desean para recorrer el trecho que las separa de la seguridad de la madriguera. Al abalanzarse sobre la presa el depredador aéreo puede superar los 200 kilómetros por hora. Las jóvenes marmotas llevan todas las de perder. Las águilas reales necesitan cerca de 250 gramos de comida diarios. Con sus más de 2 kilos de peso la ansiada marmota le durará varios días. Es la dura ley de la naturaleza pero si no hubiera marmotas probablemente no habría tantas águilas surcando estos cielos. en todos los alpes hay cerca de 1200 parejas de águilas reales. Anídan en las paredes de los acantilados por debajo de la línea forestal. Conocida como una aguilera esta robusta estructura está diseñada para durar varias temporadas de crianza y puede llegar a medir hasta 3 metros de ancho. Los machos y las hembras se reparten los deberes parentales. La hembra trae al nido a la marmota a la que acaba de dar muerte y se la ofrece a su hambriento aguilucho. Antes de romper el cascarón el aguilucho ha sido incubado en el huevo durante unos 45 días. Sus plumones lo aíslan de los fuertes vientos en este afloramiento desnudo. Es más que probable que tuviera algún hermanito pero en la sociedad de las águilas la competición entre los aguiluchos comienza desde el primer día. Los diferentes tiempos de incubación permiten a los aguiluchos más fuertes y mayores matar a sus hermanos menores de la misma anidada. De esta forma este individuo no tendrá que compartir las presas que sus padres traen al nido. Con tan solo un mes de vida todavía le quedan seis semanas por lo menos antes de desarrollar su plumaje definitivo. Solo entonces comenzará su viaje exploratorio hacia la independencia. Los Alpes forman parte de una cadena de cordilleras montañosas conocida como el cinturón alpino y que comprende a los cárpatos y al Himalaya. Tuvieron un nacimiento violento. Se formaron cuando África colisionó con Europa hace millones de años lo que causó un impulso ascendente de las gigantescas placas de roca que conformaban el lecho del antiguo mar de Tetis. Los glaciares de la última edad de hielo esculpieron y dieron forma a estas montañas hasta dar su perfil actual a los Alpes. Aún hoy las placas de la corteza terrestre siguen restregándose unas contra otras. Cada año se sumaría un milímetro extra a su altitud si esto no se viera contrarrestado por la erosión del viento, el agua, los glaciares y los desprendimientos de rocas. Pero las superficies externas no son las únicas que están sometidas a estas fuerzas. Los Alpes encierran miles de cuevas. Al cabo de millones de años de erosión las grietas de las rocas han crecido gradualmente hasta formar enormes espacios vacíos. Sin embargo algunas de estas cavidades son más que meras cavernas rocosas. Están recubiertas por una gruesa capa de hielo reluciente. Con sus más de 40 kilómetros de longitud la cueva de Eisriesenbelt situada en los Alpes austríacos es la mayor cueva de hielo del mundo. Fue una cavidad desnuda y desolada de la montaña hasta hace mil años cuando cambió el clima y la nieve de los picos empezó a derretirse. El hielo ha permanecido debido a los huecos presentes en el suelo y el techo de la cueva lo que permite que corra el aire de manera constante a lo largo del año. En invierno el aire frío se precipita en su interior y enfría las partes inferiores de la cueva que alcanzan así temperaturas por debajo de cero. A continuación cuando se acerca la primavera el agua del deshielo penetra por las grietas de las rocas. Gota a gota el agua se congela al contacto con estas zonas más frías creando unas espectaculares esculturas de hielo. A día de hoy estas formaciones de hielo siguen creciendo con rapidez y sólo en los últimos 25 años se han creado estos inmensos pilares. Con unas condiciones tan ideales como estas las impresionantes estructuras seguirán acumulándose en años venideros. Lejos de la quietud de las cuevas hay una criatura que disfruta plantando cara a los elementos. La chova piquigualda está emparentada con el cuervo común y puede encontrarse en todos los alpes en altitudes de hasta 3.000 metros. En las cordilleras más elevadas como el Himalaya puede anidar en altitudes de hasta 6 kilómetros y medio y volar aún más alto a alturas de 8.000 metros por encima del nivel del mar. Es una voladora virtuosa que sabe sacar partido de los fuertes vientos que se arremolinan en torno a los altos picos. Cabalgando las corrientes ascendentes danza juguetona con el aire pivotando con agilidad. y acometiendo de cabeza los fuertes vientos antes de plegar sus alas y dejarse caer en picado a la velocidad de una bala para frenar en el último segundo a veces por pura diversión. A mayores alturas el aire se enrarece y contiene menos oxígeno. Pero al tener unos pulmones de gran tamaño y una ingesta de oxígeno en sangre más eficiente la choba piquigualda no tiene ningún problema a la hora de ejecutar sus acrobacias aéreas. a altitudes menores los picos nevados dan paso a estos parches de denso bosque. Ahora que la primavera está en pleno auge el entorno es mucho más clemente que en lo alto de las montañas y alberga a numerosas especies animales incluido el mayor felino de Europa. Después de los osos y los lobos el lince euroasiático es con sus casi 40 kilos de peso el tercer mayor depredador de Europa. Este magnífico animal lleva una existencia solitaria y cubre áreas fragmentadas en casi todos los países de los Alpes. Los machos defienden territorios fijos que pueden tener una extensión de hasta 400 kilómetros cuadrados. Se solapan con los de las hembras aunque solo se producen encuentros durante la estación de celo. Tienen unas patas fuertes dotadas de garras afiladas que le permiten escalar los árboles con soltura. aparte de ser un escondrijo donde echarse a descansar es una torre de observación perfecta para avistar a sus presas. Necesita comer dos kilos de carne a diario y está perfectamente dotado para detectar a sus víctimas. Sus orejas alargadas le permiten oír el menor movimiento. Tienen una vista particularmente desarrollada y son capaces de divisar al más pequeño de los animales desde una distancia de 75 metros. Las presas de mayor tamaño no tienen ninguna posibilidad de permanecer escondidas. Sobre todo cuando tienen que proteger a sus crías. seis meses después del celo invernal la primavera ha traído vida nueva a los grupos de gamuzas de las laderas de los Alpes. Las hembras y sus crías pueden vivir en grupos de hasta 30 individuos. Por lo general dan a luz a una cría que nada más nacer comenzará a seguir intrépidamente a su madre. Esta hembra escala el paisaje golpeado por las avalanchas en busca de comida para producir leche para su cría. Durante sus primeros tres meses de vida esta dependerá de la leche rica en proteínas de su madre antes de poder comer sólido. No tiene más remedio que seguirla pero le cuesta mantener el equilibrio y evolucionar con soltura en el terreno dando la oportunidad perfecta a un letal cazador emboscado. En las praderas el lince euroasiático no da la talla ante un animal tan rápido y ágil como la gamuza pero usando el bosque a modo de escondrijo puede acechar a su víctima. esta cría tan vulnerable debería ser presa fácil por suerte para el grupo una madre atenta da la voz de alarma. Tras reparar en el intruso la madre huye con su bebé a la seguridad de los pastizales. Para el lince euroasiático hacerse con una comida adecuada en los Alpes puede llevarle más de tres días. Este depredador acepta su derrota de buena gana, conserva su energía y permanece al acecho de la siguiente oportunidad. Desde la formación de los Alpes hay una fuerza gélida que ha ayudado a forjar el paisaje que conocemos hoy. Los glaciares. Hay más de 5.000 glaciares en los Alpes que cubren una extensión de más de 3.000 kilómetros cuadrados. Se forman a altitudes elevadas donde la nieve cae más rápido de lo que puede fundirse el hielo. Con el paso del tiempo la compresión gradual de la nieve forma hielo que puede tener un grosor de casi un kilómetro. A simple vista estas gigantescas estructuras respiran una calma inquietante pero son todo lo opuesto. a pesar de las gélidas altitudes su peso ejerce una presión suficiente como para derretir el hielo formando una resbaladiza capa de agua debajo del glaciar. Esto los hace patinar ladera abajo a velocidades asombrosas de cerca de un metro al día. el movimiento astilla la superficie del glaciar abriendo grietas de hasta 50 metros de profundidad. Al moverse desgarra las rocas y peñascos debajo del glaciar depositando a su rastro unos escombros conocidos como morrenas en ocasiones a varios kilómetros de su punto de partida. La cadena montañosa de los Dolomitas en los Alpes italianos esconde un legado glaciar de lo más insólito. entre las laderas boscosas hay varios pilares altos y arenosos. Son restos de morrenas depositadas por un glaciar de la edad de hielo. Con el paso de los siglos el viento y la lluvia los han ido aporreando hasta darles estas formas tan inconfundibles. Solo los han preservado de la erosión total estos gorros de piedra. Los cambios que han propiciado los glaciares en el transcurso de los milenios son inmensos y sumamente característicos. Surcan el paisaje dejando desfiladeros y amplios valles a su paso. Además de alimentar un impresionante espectáculo acuático. Con sus cerca de 400 metros de altitud las cataratas crimel situadas en los alpes austríacos se encuentran entre las más altas de la región. Tras millones de años de cambios tectónicos y de actividad glaciar han cobrado la forma de una obra maestra de tres pisos. hoy hoy el agua derretida del glaciar de crimel viaja 20 kilómetros por el valle antes de llegar a las cataratas todos los días se vierten casi 500 millones de litros de agua cerca de 200 veces el volumen de una piscina olímpica el agua cae con tanta fuerza que esculpe el duro granito creando depresiones y rocas ondulantes el atronador diluvio desprende unas partículas diminutas que envuelven las cataratas en una fina niebla la interminable erosión surca la ladera creando un abrupto desfiladero y a consecuencia de ello las cataratas retroceden un poco más cada día en dirección a su fuente glaciar el verano es un periodo de abundancia para todas las criaturas y aporta cambios al paisaje de los altos pastizales hay cerca de 4.500 especies de plantas en los alpes casi el 80% no se encuentra en ninguna otra parte del planeta la flora primaveral da paso a las flores silvestres en junio salpicando los verdes pastizales con una explosión de color en algunos lugares hasta 80 especies se pueden agolpar en una superficie equivalente a media pista de tenis lo que atrae a miles de insectos las abejas melíferas emprenden una expedición para abastecer su colmena el polen les proporciona las nutritivas proteínas que requieren para desarrollar a sus larvas mientras el dulce néctar contiene minerales y glucosa y les ayudará a elaborar la miel que tanto necesitarán durante los meses de invierno no hibernan sino que las 15.000 abejas de la colonia trabajarán durante todo el invierno en el centro de la colmena para mantener con vida a la reina hacen piña alrededor de ella y vibran sin interrupción para darle calor pero esto requiere una gran reserva de miel donde extraer energía la colonia necesita hasta 120 kilos de néctar cada año para elaborar la suficiente miel como para sobrevivir es el equivalente a 60 paquetes de azúcar los arroyos montañosos que discurren a través de las praderas proporcionan un alivio muy necesario en el calor del verano las abejas almacenan el agua en el vientre antes de volver a casa la usarán para enfriar la colmena envolviendo las nidadas de larvas y huevos en una fina película como todo ejército bien entrenado coordinan sus movimientos el número de abejas depende de las necesidades de la colonia y no tardan en organizar una misión de exploración pero tienen rivales en este despliegue floral las marmotas también han estado atareadas desde que emergieron de sus madrigueras hasta el 80% de su dieta se compone de plantas en flor durante la primavera se han conformado con comer raíces y brotes pero ahora se atiborran de las flores que acaban de florecer durante el breve verano han escogido el follaje más rico en grasas para asegurarse de ganar peso de cara al invierno su supervivencia depende de ello los más listos se adentran en sus madrigueras pesando nada menos que cuatro kilos y medio y perderán más del 30% de su masa corporal a lo largo de los meses de invierno los que se hayan mostrado menos glotones podrían no sobrevivir a la hibernación pero el otoño está a la vuelta de la esquina y el tiempo ya se está deteriorando es una carrera contrarreloj para preparar la madriguera la hierba es el colchón perfecto como si de cortacéspedes naturales se tratara peinan las praderas tragando todo lo que pueden con la llegada de octubre y ya con sus reservas de grasa hasta los topes las marmotas se retiran para el invierno ha pasado otro año y con sólo una baja en la familia pueden seguir viviendo en paz en la seguridad de su madriguera los alpes una de las mayores zonas de naturaleza virgen de europa central un escenario implacable donde la vida salvaje es llevada al límite desde el sotobosque hasta las alturas ventosas de los picos la vida ha dado con la forma de adaptarse a tan duras condiciones algunos residentes tienen un juego de piernas perfectamente calibrado mientras otros se esconden los prodigios geológicos forman paisajes dramáticos sin embargo hay fuerzas que dejan tras de sí una destrucción total una lucha constante por la supervivencia así son los alpes de un 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 un